500 millones de pesos de créditos para empresas ante COVID-19. El gobierno de Tamaulipas anunció un fondo de 200 millones de pesos adicionales destinados al programa de créditos accesibles a fin de inyectar liquidez a las empresas de la entidad, como parte de la respuesta de la Administración Estatal ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. La Secretaría de Desarrollo Económico fue instruida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que inmediatamente emita la convocatoria y que los empresarios interesados puedan solicitar los créditos. He decidido destinar 200 millones de pesos adicionales para otorgar más créditos a través de Inversión Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que en conjunto sumen 500 millones de pesos a fin de inyectar liquidez a las empresas del Estado, cumpliendo con lo que ustedes han estado demandando. Mi gobierno reconoce que ustedes, las y los empresarios son quienes generan los empleos y contribuyen el sustento de miles de familias tamaulipecas. Por eso, debemos buscar todas las alternativas para brindarles nuestro apoyo en este momento tan complicado. Con estos recursos, queremos apoyar a miles de empresas de todos los municipios del Estado y buscamos beneficiar de manera directa e indirecta a más de 140 mil personas. He dado instrucciones al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que expida inmediatamente la convocatoria para que las y los empresarios interesados hoy mismo puedan solicitar estos créditos con la banca comercial. Asimismo, mi compromiso es que los créditos que se tramiten por Inversión Tamaulipas tengan un tiempo de respuesta no mayor a los ocho días. Estas acciones ayudarán a que muchas de las empresas, en su mayoría integradas por familias, logren superar la adversidad por esta crisis sanitaria y puedan mantenerse en el mercado, generando los empleos que tanta falta harán una vez que pase esta contingencia. Amigas y amigos, sigamos en unidad. Juntos lograremos salir adelante de este delicado momento. Juntos lograremos mantener el ritmo de progreso y crecimiento que tiene Tamaulipas. Para lograrlo, en mí tienen a un aliado. Y yo sé que cuento con ustedes. Muchas gracias por su atención.